El Evangelio de San Lucas El Evangelio de San Lucas No le agradezco realmente que me haya invitado Pero si le quiero hacer como una indicación Cuando usted invite No invite a personas que le puedan responder Invite más bien a aquellos que no le pueden responder Los pobres, los cojos, los lisiados Y evidentemente la enseñanza que nos está diciendo el Señor Es que realmente Él tiene una preferencia especial por los pobres A todos nos acoge El Señor acoge a todos Pero evidentemente que hay una preferencia Por el pobre, por el menesteroso Por el pecador, por el sencillo, por el humilde Y por eso acoge a los humildes Y por eso Él aprovecha Cualquier oportunidad Para poder decir Que nuestras actitudes deben ser humildes Y sinceras Que cuando seamos invitados A un banquete No busquemos los primeros puestos Para que no vayamos a pasar la pena Que de pronto nos bajen Y nos digan Pase allí Porque hay otra persona más importante que usted Y con eso nos está indicando nuestro Señor Cómo deben ser nuestras relaciones Nuestras relaciones tienen que ser siempre Unas relaciones sencillas Y sobre todo de justicia De solidaridad De verdad y de paz Que el Evangelio que hemos escuchado Nos ayude a nosotros a comprender mejor La realidad de nuestra vida cristiana Seremos buenos cristianos En la medida en que imitemos Las actitudes de Jesús Las actitudes de solidaridad De pobreza De comprensión De justicia Y de verdad Que el Señor Nos dé su gracia Y nos bendiga siempre Amén Feliz domingo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!